Comer es un placer si sabes comer bien. Comer es un placer. 11 y 31, damos paso a la compañera Raquel Criado vía telefónica para que nos relate el menú de hoy y también seguro que algún truco o consejillo. Compañera, adelante, buenos días. Buenos días, Rodrigo. Buenos días a nuestros oyentes. Ya estamos aquí preparados y vamos a conocer el menú que tenemos para el día de hoy, como tú muy bien has dicho. Vamos a ver, tenemos unos pimientos del piquillo, que la verdad que esto tendríamos que tener en casa siempre porque, bueno, pues hoy que vamos a cocinar. Pues nada, pues, y como admiten, con un montón de rellenos y siempre, pues, nada, porque eran deliciosos como los que vamos a conocer hoy. A ver, como he dicho, pimientos del piquillo, relleno de verduras y gamba con salsa rosa. Vamos a ver ingredientes. Vamos a necesitar pimientos de piquillo, carabacín, zanahoria, cebolla, dientes de ajo. También vamos a necesitar unas cuantas gambas, un huevo, un poco de ketchup, un poco también de brandy. zumo de limón, zumo de naranja, perejil, aceite de sal y pimienta. Vale, ya con todos los ingredientes recogidos, vamos a ver cómo tenemos que preparar estos pimientos del piquillo. Vamos a ver, primero tenemos que preparar las verduras, lo que es la zanahoria, el carabacín y se raya todo, ¿vale? Luego pelamos y picamos el ajo y la cebolla y se sofríe unos 10 minutos. Cuando veamos que la cebolla ya esté transparente, añadimos entonces la zanahoria y el carabacín. Y luego vamos unos 8 o 10 minutos más. Ahora pelaremos las gambas y las trocearemos, ¿vale? Y la añadimos también al sofrito de las verduras. Ahora vamos a preparar, o sea, a hacer la salsa rosa. Pondremos en el vaso de la batidora el huevo, junto con una cucharada de zumo de limón y una poca de sal. Batiremos, mientras añadimos un poco de aceite. Luego mezclaremos también el ketchup, el brandy y el zumo de naranja y limón. Y todo esto se batirá bien, ¿vale? Hasta que contengamos la salsa. Y ya por último, nada, pues ya ponemos ya a rellenar los pimientos, ¿vale? Eso sí, con mucho cuidado para que no se rompan, ¿vale? Y luego ya pues se les dañan con la salsa. Bueno, pues sencillos, y como digo, pues se pueden rellenar de, bueno, de lo que tengamos, de lo que nos apetezca. Se pueden rellenar de muchísimas cosas. Repetimos ingredientes. A ver, eran pimientos, calabacín, zanahoria, cebolla, diente de ajo, unas cuantas gambas, un huevo, un poco de techo, brandy, zumo de limón, zumo de naranja, perejil, aceite y sal y pimienta. Vale, pues ahí hemos conocido el primer plato. Ahora vamos con... Ahora vamos con... Con el siguiente, que son unos muslos de pollo caramelizados con berinquenas a la miel. Es rico, rico, la verdad que sí, que tiene una pinta, bueno, buenísima. A ver, ingredientes, vamos a necesitar. Pues unos cuantos muslos de pollo, siempre por lo que vayamos a hacer. Unas cuantas hebras de pollo, dos cucharadas de miel y dos cucharadas de mermelada de naranja. Un poquito de romero, media cucharada de pimienta rosa en grano, aceite, sal y pimienta normal. Vale, ahora ya con todos los ingredientes recogidos, vamos a ver cómo tenemos que preparar estos muslos de pollo caramelizados con berinquenas a la miel. Vale, pues primero tendremos que precalentar el horno a 180 grados. Ahora, alimentamos los muslos y lo pasamos a una fuente, untada con un poco de aceite. Y lo pasamos durante 35 minutos. Ahora cortaremos la berenjena en dados. Y la saltearemos de 3 a 4 minutos. Después, ahora sufriremos la cebolla, ¿vale? Junto con el romero. Y lo dejaremos unos 10 minutos ahí que se vaya sufriendo, ¿vale? Ahora agregaremos la berenjena, los ajos enteros, sin pelar, y el azafrán. Y lo haremos unos 10 minutos. Eso se va moviendo de vez en cuando, ¿vale? Ya lo retiramos del fuego, lo alimentamos, e incorporamos la mermelada de naranja y la miel. Añadiremos la preparación anterior a la fuente de los muslos y hornearemos 10 minutos más. Añadiremos la carne varias veces con el jugo, ¿vale? Hasta que se imprende bien, hice caramelice, caramelice. Y por último ya, pues nada, retiramos los muslos del horno y los colorearemos con la pimienta. Y reposaremos, dejaremos de reposar durante 5 minutos. Pues ahí hemos tenido estos muslos diferentes también. Caramelizados con berenjena a la miel. Ingredientes, los muslos de pollo, berenjena, cebolla, ajo, azafrán, la dos cucharadas de miel, dos cucharadas de mermelada de naranja, un poquito de romero, media cucharadita de pimienta rosa en grano, aceite, sal y pimienta. Vale, pues ahí hemos tenido este plato de los muslos. Bueno, y ahora vamos con el postre. La verdad, que el postre es muy especial, ya que esta semana, pues se celebra San Valentín. Y como dice, celebre solo San Valentín, pues la verdad que siempre es bonito celebrar el amor, ¿no? Con un dulce para compartir, pues ya puede ser ya con tu pareja, con tu familia o con tus amigos, ¿vale? Eso siempre es bueno celebrarlo. Vale, pues es un bizcocho. Ya os podéis imaginar ya de qué, bizcocho de forma de corazón, con chocolate blanco. Bueno, esto tiene, bueno, que se pudiera salir de aquí de la pantalla. De la pantalla, bueno, está rico, rico. Nada, hay que ponerse muy atento porque hay que hacérselo bien a tu pareja, a tu marido o a quien tengas a tu lado que más quieras. Puede ser tu hijo, nieto, bueno. Atentos, que vamos con los ingredientes. 250 gramos de azúcar, 3 huevos, 350 gramos de harina, 250 mililitros de aceite de girasol, una cucharadita de vainilla, 15 gramos de cacao en polvo, una cucharadita de sal, una cucharadita de bicarbonato sódico, 250 mililitros de leche tibia, medio limón, el zumo, y colorante alimentario en pasta de color rojo. Eso es muy importante. Ahora, para la cobertura, vamos a necesitar 100 gramos de chocolate blanco, fundal, y 100 mililitros de nata para montar. Vale, y ahora ya con todos los ingredientes recogidos, luego repetiremos, por si alguien se le ha quedado por el camino algún ingrediente, vamos a ver cómo tenemos que preparar este bizcocho de corazón con chocolate blanco. Vamos a ver, primero, tendremos que mezclar la leche con el zumo de limón en un bol, la leche que esté un poquito tibia, y dejamos reposar unos 10 minutos, ¿vale?, la leche con el limón. Ahora batiremos los huevos con el azúcar, hasta lograr un compuesto cremoso y blanquecino. Ahora añadiremos el aceite poco a poco. Cuando esté integrado, agregaremos entonces la vainilla y seguiremos batiendo. Añadiremos el colorante a la mezcla de leche y zumo de limón. Y removeremos hasta que el color sea homogéneo. Tamizamos la harina con el cacao, la sal y el bicarbonato. Ahora incorporaremos la mezcla de harina al compuesto de huevos en tres tandas, intercalándola con la leche. Primero, una tercera parte de la harina, después la mitad de la mezcla de leche y colorante. Y de nuevo, otra parte de harina, la leche restante. Y terminaremos con harina, mezclando manualmente con una espátula. Ahora, invertiremos esta masa en un molde previamente engrasado. Lo introducemos en el horno precalentado a 175 grados. Y cocemos el bizcocho durante 40-55 minutos. O hasta que, cuando lo pincemos, el palillo o el tenedor salga limpio. Dejamos enfriar en el molde sobre una rejilla unos 10 minutos. Pasado este tiempo, pues nada. Lo demoldamos en el bizcocho y lo colocamos sobre la rejilla boca abajo. ¿Vale? Esto es muy importante. Y dejamos que se enfríe. Ahora picamos el chocolate blanco. ¿Vale? Estoy ya por último ya. Para hacer la cobertura. Picamos el chocolate blanco y lo dispondremos en un bol. En un cazo, calentamos la nata sin que llegue a hervir. Vertiremos sobre el chocolate y le moveremos con una espátula hasta lograr una mezcla homogénea. Dejamos que se entibie unos minutos y le vertimos sobre el bizcocho. Y bueno, y dejando que caiga con los laterales. ¿Vale? Y así pues se queda el contraste ese del rojo y el blanco y el chocolate. Pues nada, pues ahí ha quedado este postre especial para este día, para el día de San Valenti. Espero que lo podremos hacer otro cualquier día que queramos sorprender al que más cariño le tengamos. Como el bizcocho este de corazón de chocolate blanco. Ingredientes. Repetimos. 250 gramos de azúcar. Tres huevos. 350 gramos de harina. 250 mililitros de aceite de espirasol. Una cucharadita de vainilla. 15 gramos de cacao en polvo. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de bicarbonato. 250 mililitros de leche. Medio limón, colorante alimentario en pasta de color rojo. Y para la cobertura, 100 gramos de chocolate blanco fundal y 100 mililitros de nata para montar. Vale. Pues ahí hemos conocido el menú del día de hoy. A ver. A ver. A ver por aquí. A ver si. Tengo. Nos quedan diez minutillos. A ver si. Si tenemos por aquí. Por aquí algo, por ejemplo. A ver. Tenemos de temporada. Frutas y verduras de temporada. Vamos a ver en febrero. Que tenemos en febrero. En febrero, por ejemplo. En fruta tenemos. Aunque ahora con esto de la huelga lo tenemos un poco chungo, ¿no? A ver. Tenemos el kiwi. La naranja. El limón. El pomelo. El aguacate. También tenemos también la papaya. La guayaba. El membrillo. El membrillo también es temporada, ¿vale? Aunque ya está saliendo, pero bueno. Me embrillo también. Luego de verduras. Uf. De verduras. La verdad que hay un montón. Tenemos, por ejemplo, la celga. Tenemos el ajo tierno. La cachofa. El apio. La calabaza. La chirivía. También tenemos también la lombarda. El rábano. La zanahoria. El puerro. La romolacha. Y infinidad. Luego también el brócoli. La cola de Bruselas. Los espádagos. Los bizantes. Bueno. Como digo. En infinidad de. De fruta y verdura. Que la verdad. Tenemos que. Que comer. Todos los días. Meternos a. A nuestro cuerpo. La verdad. Que es muy. Que es muy. Importante. Como digo. Bueno. Rodrigo. Si te parece. Lo dejamos aquí. Y. El próximo día. Raquel. Punto. Punto. Es. Y dentro de 15 días. Pon más. 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 Recetas. Más. 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 Más cosas. Que bueno. Que. Que siempre. Viene bien. En la cocina. Muy bien. Compi. A pasar. Buen día. Y. Buenas semanas. Y cuidado con el viento. A que escuchamos. Sí, sí. Tranquilo. Vale. Compañera. Hasta la próxima. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Frutas y verduras. Tómalas con alegría. Porque con sus vitaminas. Saltarás y reingas. Comer es un placer. Si sabes comer bien.